muy buenas chicos chicas bienvenidos una vez más estamos en otro vídeo estamos con otro de manipulando videojuegos iba a ser bastante cortito y al igual que hicimos con el pokémon go es el día aunque ahora dejó de funcionar bueno dejó ya hace unos meses de funcionar un mes así está y lo vamos a hacer con otro que me lo ha dejado un suscriptor abajo en un comentario y se trata del de verdad bueno lo veis en el título es que ahora no me sale el nombre os lo juro el jurás y para reportios jurás y word alive y nada que necesitamos para esto pues lo primero que necesitamos que también lo tenéis abajo en los comentarios bueno abajo en la descripción perdón es el nox todo esto bueno es que sólo necesitáis en los vale una vez que ya tenéis descargado el nox con el android 5 es suficiente no necesitáis más pues lo primero que necesitáis es descargaros el videojuego el jurás y word alive éste está en la play store en la play no la prestar vale la prestar ignorarla y hablamos a play store si no habéis metido ya una cuenta de google pues podéis ir a ajustes y la metéis o si no cuando vais a la play store ya os pide meter una cuenta de google y la metéis ahí no hay ningún problema pues nada vamos a la play store ya tenemos nuestra cuenta de google metida esperamos a que cargue y aquí componer el jurás igual o más o menos bien escrito vale no tiene por qué ser perfecto pues ya os va a parecer no es este del juego vale es el ala y la compañía es la misma lúdia inc si ya ponéis con asigual a live pues ya os sale directamente lo instaláis y ya está instalado así que nada ya lo podemos abrir vamos a abrirlo vale ahora que lo vamos a abrir vamos a quitar la música de esta perfora tímpanos de aquí vamos a abrir el mezclador y vamos a poner el volumen del nos vamos a bajar todo esto más o menos así vamos a poner el volumen bueno no tengo la última versión de los google play juegos vaya qué cosas tiene la vida bueno vamos hablando cosas mientras tanto nada necesitáis tener el nox y básicamente esto es un amulador de un dispositivo android ya o son móvil o una tablet si tenéis cualquier problema y lo solucionáis aquí con la configuración de los ajustes vale pero antes de eso cuando os cargáis por primera vez y si no habéis modificado nunca en lo que es la base del ordenador la bios pues os va a pedir que que entréis y que modifiquéis una cosa vale ya tengo la última versión de que algunos ya os va a pedir que modifiquéis una cosa que bueno bastante sencillita no es un laboratorio modificar eso para utilizar el emulador simplemente que si modificáis eso tenéis un mayor rendimiento un mejor rendimiento a ver si quiere ahí estamos bueno cuando llegáis aquí pues nadie iniciar sesión con google con facebook o con invitado sólo haces con invitado no se os va a guardar la información así que en mi caso lo hago con el google play conectando con play juegos vale perfecto en la cuenta de la de la cuenta la cuenta del canal bueno esto se demora un poco ya que no tenía instalada la última versión del otro y bueno no contaba con ello no tengo nada que deciros mientras esto carga luego os explico todo en detalle sobre la marcha me funciona perfecto yo lo había probado para un año más o menos algo así el juego y no me llamo lo probé cuando salió porque tienes pues que saliera y no me llamo dije va es una copia más del pokémon go pero con dinosaurios y resulta que a día de hoy pues está en séptimo lugar o sea está en el top 10 en el séptimo de las aplicaciones con más ingresos así que oye será que la gente lo que la gente lo juega así que perfecto bueno ya estamos dentro o no oís nada en música porque la tengo deshabilitada la tengo quitada del juego así que nada descargué el juego la semana pasada y estuve una semana probándolo probando a ver qué cosas podían hacer qué cosas no a ver qué limitaciones había y la verdad me sorprende bastante ya que no hay limitación de alguna no es como el pokémon go pero ahora os explico todo esto vamos a meter la música el ahorro pues no metemos eso en la sangre vaya que se escucha muy poco vamos a subirlo así ahí a tope para que se escuche bien de fondo no se escuche muy bien de fondo sí perfecto espero que no haya ningún susto en un golpe brusco porque entonces me voy a me voy a llevar mal con el juego vale pues nada ya estamos en el juego vais a aparecer en una ubicación puedes aparecer en la vuestra o puedes aparecer en una ubicación al azar aleatoria eso no os preocupéis pues ahora que ya tenemos el juego vamos a explicaros en qué consisten los trucos los hackeos pues básicamente al igual que con el solo vemos que el pokémon go uno que es muy importante es el de poder moverte tú así que vais a la parte derecha del emulador y seleccionáis esto que es como un teclado bueno se os va a hacer así pequeño no queda otra y de aquí seleccionáis este el arrastre para crear un elemento de control para el gps le dais y os aparece esto para que lo veáis le dais y os aparece esto cositas pues aquí podéis la s w o sea as de w podéis modificarlo y poner en las letras que queráis esto es básicamente para ir hacia el norte el sur este y oeste la equidad eso en la velocidad estando lo podéis cambiar y luego otra cosa que podéis cambiar es esto la opacidad os vendrá en un 50 más o menos y si tenéis eso os va a aparecer estos puntitos aquí vale para no ver los puntitos simplemente quitáis ponéis a cero y ya está y ya no están los puntitos esto como veis es para moverlos si no lo tuvierais así por ejemplo aunque dierais a la w hasta aburrir o cualquier botón no no iba a hacer nada entonces metéis esto vamos a dar la opacidad ahí al cero y ya está este es uno de los puntos importantes vale con estos podéis mover con la q y la y vais modificando la velocidad cuando modifica es la velocidad hay diferentes tipos hay 26 10 25 no vale estamos en vamos a dejarlo así directamente que es muy molesto si no ahora estamos en 6 ahora en dos malas y 26 10 25 50 creo que la siguiente relación si la siguiente es 10 porque hago esto de pulsar tecla y entrar porque cada vez que vosotros pulsáis la q la e estáis modificando la velocidad vale lo único que nos aparece aquí la velocidad en ningún lado entonces para ver a qué velocidad estáis tenéis que entrar aquí dentro si estáis aquí dentro y dais a la q o la e no hacéis absolutamente nada ves yo doy a la e canceló vuelvo a dar y estoy en la 2 o sea aquí dentro por mucho que pulsáis estas teclas no va a pasar absolutamente nada tenéis que estar aquí entonces esta es la única pega que tenéis que entrar y ver a qué velocidad veis pero bueno y que más cositas otra cosita importante bueno o no sé si es importante porque en este juego no sé si importa mucho los lugares del planeta creación al pokemon go dependiendo la región y el continente y demás hay pokemon exclusivos por continente aquí no sé si eso pasa con los dinosaurios pero si llega a pasar o si queréis simplemente ir a otro sitio desplazaros una gran distancia de país de ciudades lo que sea pues dais aquí a los tres puntitos vais a este segundito que es como un símbolo de un gps y aquí podéis poner ir a donde queráis podéis hacerlo de tres maneras uno alejando el mapa vale y haciendo clic donde queráis 2 escribiendo una ciudad un país lo que sea parís francia si ponéis francia os pone directamente francia podéis poner lo que queráis es que no sé ninguna ciudad así pequeña para poner valencia os ponéis valencia y os lleva valencia donde queráis vale y también lo podéis hacer por poder coordenadas ponéis la latitud y la longitud donde queréis ir y ya está una vez que habéis hecho el clic o dispuesto las coordenadas o habéis puesto aquí parís por ejemplo si las cosas que no me pasan a mí como veis si tenéis un ordenador como el mío que no tiene mucha memoria pues si estos llega a 100 el cpu lo que es el procesador según estas cosas pues no da para más tiene que cerrar para protegerse y cierra pero esto tiene que ver con mi ordenador no tiene nada que ver con con la aplicación y con el juego también he pasado con el pokemon go así que bueno esto no os preocupéis estamos vamos os voy explicando esto mientras tanto pues dais aquí ponéis donde queréis ir por ejemplo habíamos dicho parís nos ponemos parís y cuando estáis aquí no lo cerréis tenéis que darle a la localización cuando le deis entonces te está posicionando vale y entonces es cuando ya estás ahí y ahora ya lo podéis cerrar o si le dais a minimizar se va a minimizar aquí en la parte izquierda vale otra cosa para explicaros también ya tenemos esto los botoncitos ya tenemos el gps es el tema de las macros una macro es básicamente que el ordenador haga automáticamente en este caso aquí dentro del juego o la aplicación en el emulador que haga automáticamente unas cosas vale en plan de pues te mueves hacia la derecha y izquierda o sea te vas moviendo en círculos o te mueves aquí y pulsas un botón sales te mueves aquí y pulsas otro botón es un registro que tú una cosa que tú quieres que haga para registrar una macro tenéis que dar los tres botoncitos e ir aquí a rey vale no perdón que no era esa mi culpa en la que está encima esta esta es la macro esto es para grabar la pantalla o sea es encima del rey pero usted del rato dais aquí y aquí básicamente pues vais haciendo las macros para hacer una macro simplemente dais aquí al botón citó este al principio nos va a traer nada vale para estar así en vacío si esto quiere ahora está cargando mira que que puesta de sol más chula hoy pues está guapo esto está muy guapo ahora estamos en parís cuesta pierde un poquitín el tema de alejar la pantalla tenéis que hacer dos veces clic o sea clic clic y moverlo rápido y moverlo hacia adelante o hacia atrás según queréis para alejar la pantalla vale pues nada vais aquí dais aquí una vez que deis aquí ya estáis grabando a partir de aquí todo lo que hagáis con por ejemplo esto que estoy haciendo yo vale así algo pequeñito para que veáis bueno he dado un clic ahí y vamos a dar dos veces clic aquí vale y ahora vamos a parar la macro bueno esta es una macro muy nefasta vale vais aquí a configuración y aquí podéis hasta detener manualmente y así se repite manera infinita tiene que volver a cargarle el mapa vale y le dais aquí el play y ahora pues ya se está ejecutando la macro y ahora sin que yo haga nada un ratón fuera con todo fuera se está está repitiendo lo que yo he hecho y lo va a repetir tal cual los movimientos y también los clics los clics al hacerlo sobre el mapa pues veis lo está haciendo aquí los está haciendo pero esta vez no tiene nada con lo que interactuar así que bueno pues no interactúa con nada está haciendo los clics al aire y vuelve a hacer otra vez el mismo proceso y otra vez y otra vez en el pokemon go esto servía para las incubadoras ya que se incubaba con pasos pues así podías conseguirlos sin falta de estar haciendo eso o simplemente para moverte y encontrarte con diferentes pokemon por donde vas esas son las tres únicas cosas que tenéis por aquí para hacer un apunte más es que podéis volar todo lo que queráis estamos aquí vamos a lanzar esto lo hacéis con el clic izquierdo todo esto vale a ver si esto quiere sé que es un tutorial un poco raro pero vale perdonadme por el ruido no sabía que esto iba a saltar tanto tan de repente os habéis quedado sordos mía culpa pues bueno hemos cazado aquí un pokemon si un dinosaurio y una vez cazado aquí pues automáticamente podéis coger podéis volar a otro sitio y no hay ningún tipo de penalización de tiempo cosa que en el pokemon go si había ya que en dos horas cuando hacías algo en un sitio en dos horas no podías volver a hacerlo en otro sitio vamos a ver por aquí está bruselas si por aquí estamos a las personas para allá una vez que cambia este sitio os va a parpadear y eso es porque se está ajustando tiene que aclarar todo el mapa todos los dinosaurios todas las cosas y va a tardar un ratito tardó unos minutos no os preocupéis porque es algo normal os podéis mover mientras tanto si queréis simplemente para adelante para atrás por donde queráis bueno y una vez que esto os carga bien vais a poder interactuar con las cosas de manera totalmente normal sin ningún problema bueno gracias veis he luchado en francia en parís y ahora estoy en bruselas será y ahora estoy en bruselas pues dando vueltecitas a un localizado localizador como se llama esto y vais aquí cazáis un dinosaurio si me quiere pillar el clic bueno si no nos acercamos y ya está ahí que no quería pillar el clic esta vez vamos a bajar el volumen que si no os vais a quedar sordos bueno y como veis yo soy un paquete y como veis yo soy bastante malo si vosotros sois mejores pues podéis conseguir las cosas más fácil y nada no voy a alargar más esto que llevamos 20 minutos casi espero que os sea útil que os haya gustado ya sabéis cualquier cosa la ponéis abajo en los comentarios si queréis que pruebe con otro juego os recuerdo que ahora mismo hay muchísimos juegos gratis por este por por muchas plataformas por el ping game por muchísimas plataformas si queréis que traiga uno de esos que hackee tengo el aracroft todos en la misma plataforma para que veáis que se puede o sea quiero decir el aracroft en steam por ejemplo watchdog en uplay los de assassin creed también que los tengo en en uplay se puede modificar cualquier cosa me la ponéis abajo en los comentarios y sin problemas pues nada que os sea leve la cuarentena que todavía nos queda un mes y a disfrutar del juego a los que os guste cazar dinosaurios hasta la próxima